También, es decir, no hay ninguna falta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!켜! ¡Gol! ¡Dil Barça! Que quiere elegir creer, que elige seguir compitiendo, que quiere aferrarse, aunque sea con la punta de los dedos a una de las asas de esa Alejona, para seguir en lead, para seguir compitiendo en Europa para no rendirse como es habitual antes de tiempo el balón se arma de paciencia el Barça lo va tocando, lo inician los centrales aparece Christensen, Kubarski, Kubarski cancelo el que rompe la jugada y le da el salto de calidad de Rafinha el pase atrás, lo esperaba Lewandowski inteligente el polaco la deja pasar y aparece asumiendo el rol del corazón con patas Fermín López para de primeras esta vez sí, engotillar el balón con el punto de mira correcto ubicarlo lejos del alcance de Meret y poner ahora mismo al Barça por obra y gracia de Fermín en los cuartos de final de la Champions marcó el Barça que se aferra a la juventud y caray, cómo responde la juventud 15 primera parte marcó Fermín marcó el mini corazón con patas Barça 1, Napoles 0 enorme narración de Flaky Ponce el Barça marca primero pues lo vamos a hacer espera, espera que viene el Barça que recupera la miña mal autopista por delante sigue la mie le hace la izquierda Lewandowski busca el pase perfecto para Rafinha efervescente el Barça quiebra Rafinha remata el palo y lo enxheus y Cancelo ¡Gol, gol, 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 gol con pocas seguridades, de repente, en el día señalado, en el momento adecuado, ha decidido que sí, que era momento de tener convicción, de ponerse a jugar, de romperla y volver a sonreír, el balón que gana la miña mal, trabajando en defensa, tira el sombrerito para superar a su primer marcador, inicia una cabalgada mágica, llena de pasión, de convicción y de ilusión, traslada el balón a Rafinha, el quiebro rompió la cintura de Lorenzo, el palo le evitó la sonrisa con el gol, y Cancelo, atento al rechace, pone el balón en el fondo de la red, y pone al Barça con tierra de por medio, el guión en el arranque es espectacular, el Barça en el día señalado, se ha puesto a jugar, vuelve al fin a sonreír, marcó Cancelo, Barça más cerca de cuartos 2, Nápoles 0. Ponce, mejor Barça de la temporada, hace el segundo. El cupón extra, día del padre de la once, que es fiesta. Gol del Nápoles, desde el saque lateral, el balón, banda derecha, para la entrada de Politano, el pase atrás y el central a Mirrahmani, que hace ahí el trece del Nápoles, libre de marca, nadie le voy a llegar, cruza con pie izquierdo, lejos del alcance de Ter Stegen, y echa, de momento picante, no lo queríamos, pero al traste esta primera mediada impecable del Barça. Puede ser fuera de juego, eh. Vamos a verlo y tú. El que centra, sí, el que centra para atrás. Lo rompe Araujo, lo rompe Araujo, y llega Ragmani, que hace un remate espectacular. Bueno, pues marca el Nápoles, 30 de partido, Balogna en juego. Le empaña la primera media hora, hay que seguir remando, no nos podemos despistar, marcó Ragmani, Barça 2, Nápoles 1. 11, 2, 1. Y llega con Oxi. Balón para Sergi Roberto, toca con Cancelo, Cancelo la pisa, se devuelve a Sergi Roberto, ahí viene el capitán, avanza Metritos, toca la horizontal, media luna, Gundogan. Gundogan para inventar, deja solo a Sergi Roberto, Lewandowski, gol, 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 El Barça, respira culé, esto ya pinta casi definitivo, cuatro años después, acaricias los cuartos de la Champions, marcó, Liban, Van, Van, Van Dotsky, en un Barça de que hasta ahora, la fotografía, la portada, el foco era para los imberbes y la juventud, apareció el momento de los galones, de la jerarquía, de la trayectoria, de la veteranía, apareció el Barça de Sergi Roberto, que encontró a Gundogan, el capitán del actual campeón de todo, quería hacer recorrido en Europa, frotó la lámpara, encontró al capitán del Barça y Sergi Roberto se la entregó a Lewandowski, que en posición de Killer Malka, el tercero, y pone al Barça con pie y tres cuartos, en los cuartos de final de la Champions, marcó el Barça, primero la juventud, luego la jerarquía, marcó, Liban, Van, Van, Van Dotsky, ese grito, innegociable, si se quiere soñar con algo grande, para poner en el 85 de partido, el Barça 3, Nápoles 1. Debe ser la sentencia, Ponce.